Presidentes de COCODES, miembros del COMUDE y personas invitadas también, especiales por supuesto, también a los medios de comunicación, a Radio Renacer, a Canal 51, que no se están transmitiendo en vivo, pero en su momento pues ustedes pueden ver la televisión de este evento que estamos celebrando en esta mañana. Bien, primero agradecerle a Dios por supuesto, no estuviéramos acá si Dios no nos bendijera con la vida, con la salud. En caso personal, pues al ingreso yo veía a algunos de ustedes un poquito enfermos, igual he estado yo durante la semana, algunos señores los que están acá son testigos, el día lunes, el día martes y el día miembros sube bastante mal de salud, pero gracias a Dios ya estoy bastante mejor y hoy estoy ante ustedes para presentarles cuáles han sido las actividades de la municipalidad a través de la corporación municipal y por supuesto a través de su servidor, que sería el representante legal ante Contraloría de Cuentas principalmente, porque cada centavo, cada que ingresa acá en la municipalidad, debemos de administrarlo de una manera muy eficiente, como se ha hecho siempre y transparente, de tal manera que no queden las dudas y para eso pues gracias a Dios también, hasta cierto punto Contraloría está haciendo el trabajo y nosotros estamos sujetos para que todo esto se pueda transparentar. Así que en esta mañana me permito de ustedes presentarles todas las actividades, todos los proyectos que hemos realizado y que mejor que ustedes hoy se lleguen a la información, porque a veces tal vez los rumores como se dice o las especulaciones afuera es que dicen esto, dicen lo otro, que mejor, de la misma fuente que vamos a escuchar, de dónde y cómo se ha utilizado el recurso de nuestro pueblo. Considero que hemos sido responsables y es aquí la presentación que vamos a estar dando en estos momentos. Quizás hay algunos puntos señores que no aparecen. Yo quiero decirles, a veces, situaciones, por ejemplo, cuando fallece alguien y viene alguna persona con los hombros, dice, mire, alcalde, una familia muy pobre, muy de muy escasos recursos y no tiene como para comprar la caja. Quizás tener un estado ahí no nos permitiría tiempo. O a veces, a veces, algunas viudas vienen acá conmigo al despacho y dicen, alcalde, no tenemos que comer, no tenemos que darle a nuestros hijos. Y yo muchas veces, a través de la propia bolsa, pues ahí compartimos. Y así es como hemos apoyado muchas desearías. Esto es como un ejemplo. Algunas cosas no van a aparecer acá, pero se los comento, porque es parte también de lo que estamos asumiendo como autoridad local, local, porque somos humanos y debemos de reaccionar como tal con cada una de las necesidades.